Música 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 Dil meri tu diwana, dil pakal hai nai jana Dil meri tu diwana, dil pakal hai nai jana Dhir dhir pakal hai nai jana Dhir dhir pakal hai nai jana Dhir 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 dhivani, kairi dhir 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 Mogi bhi to keçah hona,ир baabu hai mar sona Dhir 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 dhironder, dil pakal hai nai jana ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh!